Hola, Maggi, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, Maggi. Un placer recibirte nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está en permanente estudio, ¿no? Porque es algo nuevo, porque los médicos han tenido que estudiarlo, porque ahora los veterinarios también se tienen que meter de lleno con esto, que es el COVID en nuestras mascotas. Sí, varias veces me preguntaron cómo te he de estimar el tema porque realmente no había mucha información y estar dando información a medias, lo único que genera es como pánico en la gente, que es lo que pasó en un principio, ¿sí? Así que lo bueno es que ahora ya han salido como más estudios, han habido más casos y ya hay información más fehaciente en la cual uno puede decir, mira, las cosas hasta el día de hoy son así. Perfecto. ¿Y cómo son? Buenas noticias. ¡Ah, bien! Perfecto. Sí, sí, me encantó eso haber leído. En realidad es como quiero decir, hasta el día de hoy los estudios dicen que nuestras mascotas se pueden contagiar de COVID, ¿sí? Eso es una realidad. Nuestras mascotas y algunos otros animales, dependiendo de la sensibilidad de cada uno de ellos, con un receptor que tienen puntual, que lo comparten la similitud con el ser humano. Entonces, hay algunos que lo tienen y otros que no. Pero puede llegar a ingresar el virus. Puede llegar a ingresar el virus. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de la zoonosis? Sí. Que era lo que los animales transmitían a las personas. Bueno, ahora se habla de un término que se llama zoonosis inversa, en la cual el ser humano le está transmitiendo a los animales. Bien, perfecto. Se transmite de la misma manera por pequeñas gotitas y en la oronasal o respiratoria, ¿sí? Los gatos son más sensibles que los perros puntualmente. Bien. Y no genera una sintomatología. O sea, la sintomatología puede ser leve o nula. Ah, bien. Y la eliminación del virus es muy leve y por muy poco tiempo. Ah, perfecto. Entonces, no existen casos reportados ni estudios que digan que los animales nos pueden contagiar a nosotros de nuevo. Listo. Bien, por eso. ¿Vos, Magui, has tenido alguna mascotita que te ha llegado con COVID? No, eso también. O sea, en mi caso puntualmente, yo vivo sola, vivo con mi gata, tuve COVID, estuve 15 días en cuarentena. Y a ella no le pasó nada. Nunca le pasó nada. La tengo encima mío todo el tiempo. Pero, bueno, puede ser uno de esos casos en los cuales que quizás se contagió o no, ¿sí? No hizo sintomatología y pasó, listo, y no pasó nada. Claro, no es nada para alarmarse. Nada. Aparte, la sintomatología es respiratoria y gastrointestinal, digamos, o una diarrea o una tos o una congestión leve en la cual el paciente quizás ni siquiera llega a la veterinaria a tiempo. O sea, porque es como tan cortito. Claro, les dura más poquito que a nosotros. Mucho menos que a nosotros. Mucho menos que a nosotros. Entonces, quizás te lo llevan, no sé, el perrito ayer tuvo diarrea, bueno, ¿y qué comió el fin de semana? Tal, bueno, pasa, ¿sí? También el tema de los estudios, que también en Estados Unidos habían empezado a decir de hacerlo de rutina. Primero, puede haber reacción cruzada con otros virus que son muchos más comunes que el coronavirus, el COVID-19 en los perros. Y segundo, que la eliminación del virus es tan cortita que de acá que le tomamos la muestra y nos llega el resultado, probablemente de negativo y no pasa nada. Claro, no lo tiene. Y hay que preocuparse o estar más atentos quizás en el caso que tengamos un perro más viejito o un perro que sabemos que ya de por sí tiene problemas respiratorios. No. No es para alarmarse. No, los cuidados que hablan en esta asociación mundial de veterinarios de pequeños animales es que los mismos cuidados que tendríamos con otras personas. Por ejemplo, vos tenés un perro en tu casa, te diagnostican COVID, tratar de estar alejado del perro, no tenerlo encima tuyo, si fuese posible. Pero bueno, también estamos en la misma. Normalmente los síntomas empiezan 48 horas después del contagio, quizás son hasta súper leves y vos no te das cuenta. Entonces, si ya tenés el diagnóstico, tratá de no estar con el perro o con el gato encima tuyo y en la misma cuarentena. Y con respecto a las salidas, que esa es otra cosa que quedaba mucha duda, qué pasa si mi gato o mi perro sale. Con respecto a los gatos, no existe un estudio en el cual diga que pueden traer el virus en su pelaje. Por ejemplo, el gato va a pasear afuera y de repente vuelve a la casa, a tu sillón, no existe un estudio que confirme que ese virus puede sobrevivir en el pelaje. Bien, bueno saberlo. Y por el otro lado, yo hoy en día les diría que hay un montón de otras enfermedades, muchos peores para los animales. Para preocuparse. Para preocuparse que entonces yo no dejaría salir a mi gato, pero ¿por qué? Porque existe el sida felino, existen enfermedades de transmisión sexual, existen bacterias y parásitos que se le transmiten a los gatos por contacto con otros gatos y no el coronavirus. Magui, viste que al principio de la cuarentena muchos, por este desconocimiento justamente, salgaban a pasear al perrito, llegaban y les limpiaban las patas bien fuerte con alcohol, con lavandina incluso, y esto no está bien hacerlo. Eso está como descartado al día de hoy. Sí. ¿Sí? Los virus no sobrevivieron, o sea, el virus del coronavirus puntualmente sobrevivió en el aire un par de segundos, minutos, bien no me acuerdo cómo era, pero en el pelaje del perro no tiene una sobrevida muy larga. Las patitas tampoco. Entonces no sería razón de contagio hacia nosotros. Claro, aparte también cuando desinfectamos la casa, el uso de la lavandina, que ellos están todo el tiempo en el piso, también no sé si te pasó de que se te presentara alguna mascota con otro cuadro, puede dañar, claro. Bueno, eso en realidad, creo que se los dije, el tema de la concentración de la lavandina en la limpieza de los pisos, porque tanto gatos como perros están mucho más cerca que nosotros, de esa altura. Entonces, no solamente el contacto directo, sino la aspiración de esos vapores que genera la lavandina, puede generar hasta, o sea, inflamaciones en las vías aéreas, un cuadro respiratorio por el exceso de limpieza. Y más ahora con la calefacción. Claro, lavandina, calefacción, los pisos húmedos, el perro está a 10 centímetros, 20 centímetros, voliendo todo el tiempo. Y ni hablar de los gatos que se chupan tanto para limpiarse las manos, pasan por arriba del piso húmedo, después se lamen las manos y están ingiriendo lavandina todo el tiempo. Entonces, la recomendación capaz de diluir un poquito esos componentes, o quizás cuando limpiamos, mantenerlos un ratito aislados de ese espacio y que no estén allí. Dejarlo ventilado un tiempo, dejar que se seque, y una vez que se seque, que el animal puede ingresar de nuevo. Y siempre tratar de diluirlo. Y hemos visto también en casos, por ejemplo, en Rusia, que ya tienen la vacuna, ahora son mascotas, que ya están vacunando. ¿Vos creés que esto va a ocurrir aquí en Argentina en algún momento? Quizás es innecesario. Lo que leí es que es innecesario realmente. Sí, porque como les decía, no genera una patología a largo plazo, ni genera la muerte. Hubieron un par de, al principio, de casos de cuando los animales murieron, pero realmente no pudieron confirmar que esa muerte haya sido por el coronavirus. Uno de los perritos, por ejemplo, tenía 17 años y tenía una patología cardíaca previa. Hicieron todo este tema del informe de que el propietario tenía coronavirus y que el perro se había contagiado, pero el perro tenía 17 años. Claro, total. Entonces, como no genera la muerte en el animal, por lo tanto, no estaría hoy en día indicada la vacunación, ni salir corriendo hoy en día a producir una vacuna para nuestros perros. Perfecto. Bueno, es una noticia que en definitiva nos deja tranquilos. Fue una gran incertidumbre al principio, pero está bueno que de a poquito se vaya avanzando en estos estudios y podamos conocer más. Así que nos has dejado tranquilos. No hay que alarmarse, no hay que asustarse. Perfecto. Bueno, Magui, la verdad que te agradecemos esta visita. Es un placer siempre recibirte aquí. Bueno, Magui, la verdad que te agradecemos esta visita.